No quiero que tus labios digan que eres mía Que no soportas esta lejanía Que si yo no estoy contigo es muy largo el día Quiero escuchar que me hables sin reproches Y que se falla donde perdones Que si yo no estoy contigo es muy fría la noche Dime que me quieres, dime que me amas Dime que te mueres cuando te hago falta Que sin mi la vida es algo diferente Me falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me amas Que sin mi la vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que te mueres por estar conmigo No más conmigo Quiero escuchar que me hables sin reproches Que si yo no estoy contigo es muy fría la noche Dime que me quieres, dime que me amas Dime que me quieres, dime que me amas Dime que te mueres cuando te hago falta Que sin mi la vida, que sin mi la vida es algo diferente Dime que te falta mi presencia Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que te mueres por estar conmigo No más conmigo Dime que me quieres, dime que me amas Dime que te mueres cuando te hago falta Que sin mi la vida, que sin mi la vida es algo diferente Que sin mi la vida es algo diferente Dime que te falta mi presencia Porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me amas Que sin mi la vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que te mueres por estar conmigo Solo conmigo Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que soy más de lo que yo imagino Gracias por ver el video.